Hola, ¿qué tal? Buen día, buen día. Buenos días. Están revisando sus notas del examen de ayer y han estado bastante bien, ¿ah? Me parece muy bien. Creo que hay solo dos desaprobados o algo así. Me parece que está bastante bien. Vamos compartiendo entonces, dado que ya estamos aproximadamente a la mitad del salón. Entonces, el día de hoy vamos a ver con respecto a relaciones binarias. Ya. Voy a dejarme en el libro y, mientras tanto, también voy a encender mi camarita. Por favor, también ustedes encenden su cámara. Recordar, la próxima semana es la semana de aniversario, ¿no? Recordar en progreso. Justamente el día de ayer he terminado de hacer eso. Y ya se han enviado nuevas preguntas. Por favor, participar del examen. Está bastante sencillo. Espero que todos puedan aprobar ese examen, ¿no? Es solamente para tener referencia. Entonces, ahora sí, vamos con el tema. El tema del día de hoy es relaciones binarias. Bien, lo primero que vamos a definir en relaciones binarias es el par ordenado. ¿Qué cosa es un par ordenado? Bueno, pues, son dos elementos que tienen la siguiente forma. La forma es A punto y coma B. Ya. A punto y coma B, donde a A se le denomina primera componente y a B se le denomina segunda componente. Si es que estuviéramos en un producto, bueno, si estuviéramos en el par ordenado referente a un plano XY, entonces diríamos la primera componente es la abscisa. Y la segunda vendría a ser la ordenada, ¿ya? Bien, continuamos. Dice, igualdad de dos pares ordenados. Dice, dos pares ordenados se igualan si y solo si sus dos componentes respectivas son iguales. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Bueno, decimos que lo que está en el cuadrito es el este, ¿ya? Si A punto y coma B es igual a C punto y coma D, por lo tanto, decimos que A igual a C y B igual a D, ¿sí? Este simbolito se lee como I, ¿ya? I. Listo. Entonces, nosotros podemos utilizar esta propiedad, ya sea empezando de acá, para decirlo de aquí, o empezando de la derecha, para decirlo de la izquierda, ¿ya? Entonces, de las dos maneras podemos utilizar la propiedad. Claro que mayormente vamos a hacer la de azul, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no podamos hacer lo del otro lado. Bien, eso es gracias al simbolito que está acá uniendo a estas dos componentes, y este simbolito significa sí y solo sí, ¿ya? Sí y solo sí. Ya. Listo. Entonces, ¿qué podemos decir entonces? Los siguientes ejemplitos. Cuatro punto y coma siete es igual que cuatro punto y coma siete. Bueno, eso es evidente, ¿no? Luego nos dicen M más N punto y coma tres es igual a siete punto y coma N. Entonces, diremos, la primera componente es igual a la primera componente, ¿no? M más N igual a siete. Y nuestra segunda componente será igual, ¿no? Tres igual a N, por lo tanto ya tenemos el valor de N. Y tenemos la otra ecuación, ¿no? M más N igual a siete, de lo que podemos decir reemplazando ya el valor de N, que M es igual a cuatro, ¿sí? Entonces, bien, ya pasaron cinco minutitos, entonces hemos explicado la primera parte de la teoría. Por favor, sus cámaras activas, chicos, para tomar la foto. Los espero ahí unos segunditos. Diez segunditos para tomar la fotito. Por favor, cámaras encendidas. Naomi, Jason, ok. Ah, ya, 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 sí estás, ¿no? Kiara, Gianfranco y Clark. Bien, gracias. Entonces voy tomando la foto. Cinco segundos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Listo, muchas gracias. Bien, voy compartiendo la foto. Un momentito. Vamos a ver. Listo. Bien, entonces ahora sí, continuamos. Bien. Una observación. Nos dicen que el par ordenado A punto y coma B, por acá, a ver. Dice, el par ordenado A punto y coma B es distinto del par B punto y coma A. Dice, porque son diferentes las componentes respectivas. ¿Ok? Entonces, nótese ese caso. ¿Ok? Bien, pasamos a lo que vendría a ser el producto cartesiano. Dice, dados dos conjuntos A y B no vacíos, llamaremos conjunto producto cartesiano AXB o A por B al conjunto de todos los pares ordenados A punto y coma B, tales que A por B cumple la siguiente condición. El par A punto y coma B, o sea, el par ordenado, tal que A pertenece al conjunto A y B pertenece al conjunto B. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es lo que nos dice acá. A ver, ¿alguien podría leerlo nuevamente? Lo repito, ¿ya? Entonces, ¿cómo se lee esto? Se dice, tales que A por B, evidentemente esto se refiere a los conjuntos, conjunto A por B es igual, ¿ya? Es igual al par ordenado A punto y coma B, tal que, tal que A pertenece al conjunto A y B pertenece al conjunto B, ¿ya? A ver, ¿alguien que lo pueda leer de la misma manera? Voy a llamar si es que alguien nos dice, si es que nadie dice nada. Ya, entonces, Adrián, ¿cómo se lee? Por favor, adelante. Ah, ¿tú? Ya, Jason, Jason. A por B es igual a los conjuntos B, que sería A que es igual a A y B que es igual a B. Ah, ya, ahí. Pequeño detalle. Ya, a ver, voy a nombrar cada elemento acá para que lo puedas leer mejor. Este simbolito significa tal que. Ya, y este, esta E significa pertenece. Ya, pertenece. Cuando leemos este A punto y coma B, podríamos llamarle también par ordenado. Ya, par ordenado. A ver de nuevo, Jason. A por B es igual a par ordenado a B tal que A pertenece a A y B pertenece a B. Sí, está bien. Mucho mejor, mucho mejor. Bien, entonces, también podríamos decirle acá, conjunto, ¿no? Dado que estamos hablando de conjunto, ¿no? O sea, conjunto A y conjunto B. Pero en general está bien, ¿no? Bien, entonces, nos definen. Ejemplo. Sean los conjuntos A y B. Dice que el conjunto A vendría a ser los nombres de tres personas. Juan, Luis y Roger. Y el conjunto B vendría a ser dos, tres y siete. Entonces, nos dicen resolución. Donde A por B vendría a ser todos los elementos que se encuentran acá. O todos los pares ordenados que están acá. ¿Cómo así? Bueno, primero combinamos a Juan con cada uno de los otros elementos del otro conjunto. Entonces, tenemos Juan punto y coma dos. Luego, combinamos a Juan con tres. Y sería Juan punto y coma tres. Entonces, luego tenemos a Juan con siete. Juan punto y coma siete. Y así también lo mismo para Luis y para Roger, ¿no? Con cada uno de los elementos. O sea, Luis punto y coma dos. Bueno, no salió, ¿no? Parece que no sale en el libro. Pero debería estar, ¿eh? Debería. A ver, a ver. Voy a buscar mi libro a ver si es que se encuentra así igual. En su libro también está igual, chicos. Sí, ¿no? ¿Dónde está? Sí, ¿no? Falta, entonces. Falta ahí Luis punto y coma dos y Roger punto y coma siete, ¿ya? Añádanlo, por favor, ¿ya? Para que esté completo. Añadan acá. Borren este... Esta llave. ¿Ya? La colocan un poquito más acá. Y le pone Luis punto y coma siete. Y Roger punto y coma siete, ¿no? Ah. También nos falta Luis punto y coma dos, ¿no? Ya. Entonces se lo agregamos. ¿Sí? Bien. Entonces ahora sí está completo. Ya. Listo. Entonces agregar esos tres pares, ¿ya? El par Luis punto y coma siete. Luis punto y coma dos. Y el par Roger punto y coma siete, ¿ya? Está faltando esos tres pares. Ya. Agregarlo, por favor. Unos segunditos para que lo agreguen. Ya. Listo. Entonces avanzamos. Dice por acá. Diagramas de representación. Entonces, el conjunto A por B... ¿Ya? Podría denotarse de esta manera, ¿no? Tres punto y coma A. Tres punto y coma B. Tres punto y coma C. Siete punto y coma A. Y así hasta el C, ¿no? Y nos menciona el diagrama sagital, ¿no? Que vendría a ser... Utilizar dos... Mmm... Dos conjuntos, ¿no? Dos conjuntos. ¿Sí? Que vendría a estar en el conjunto A. Tres y siete. Y el conjunto B... A, B y C. Entonces, estas flechitas... Las flechitas nos están representando... ¿Qué elementos se están relacionando de un conjunto con el otro, no? Entonces, ahí tenemos la relación 3A, 3B, 3C. Y así para cada uno de los siete combinado con los A, B y C del conjunto B. Bien. No es la única forma que tenemos de representar el diagrama sagital. También podemos representarlo en un diagrama de doble entrada. ¿Cómo así? Bueno. Acá le falta una rayita, ¿no? Ajá. Un slash. Ya. Entonces, los elementos del conjunto A están en la columna del lado izquierdo. ¿Sí? Tenemos acá el 3 y el 7. Y en la fila del lado derecho, tenemos... Del lado derecho superior, tenemos A, B y C. ¿Sí? Dentro del cuadrado o el diagrama de doble entrada, tenemos todas las combinaciones, ¿no? En la primera tenemos 3A, 3B, 3C. Y en la segunda fila, los correspondientes A, B y C con el 7. ¿Sí? Bien. Pero tampoco es la única forma de representar a nuestro diagrama, ¿no? Entonces, podemos utilizar también el diagrama cartesiano. Bien. Recuerden. Entonces, los valores del A, del conjunto A, van a ir en las abscisas. Y los valores del conjunto B están ubicados en las ordenadas, ¿ya? Entonces, siempre que nosotros ubiquemos estos casos, A por B, entonces, la primera componente va a ser la de abscisas, ¿ya? Abscisas. Y la segunda va a ser de ordenadas. Claro que se puede hacer... Se puede invertir de repente el orden. Y podríamos poner las abscisas, el A en las ordenadas, ¿no? Pero sería ya no el A por B, sino sería el B por A, ¿no? Pondríamos al B en las abscisas y al A en las ordenadas, ¿sí? También podría darse. Bien. Pero ese caso es diferente, ¿ok? Entonces, nos dice... Acá, justamente lo dicen. Observación. A por B es diferente que B por A. ¿Ya? ¿Por qué es diferente? Bueno, tomemos un elemento del otro conjunto, ¿ya? Del conjunto B por A. ¿Cómo sería el conjunto B por A? Pues, si en A por B tenemos el par ordenado 3.a, en el B por A tendremos el A.3, ¿sí? ¿Y qué decíamos de estos dos pares? Que son diferentes. ¿Por qué? Bueno, en nuestra propiedad anterior dice, observación, A.b diferente que B.a. ¿Sí? Entonces, por ende, si cada una de estas componentes son distintas, diremos que el producto de los conjuntos también es diferente. ¿Ya? Bien. Además, ¿qué dice? El cardinal del producto de los conjuntos es igual que nosotros calcular el cardinal de los conjuntos dados uno por uno y luego multiplicarlos, ¿no? Entonces, nos dice, el cardinal de A por B, por ejemplo, en este caso, el cardinal de A por B serían todos los puntitos, ¿sí? Todos los puntitos que se encuentran en el diagrama cartesiano, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, el cardinal es seis, ¿sí? Recuerden, el cardinal es contar el número de elementos, ¿ok? Bien. El cardinal de A. ¿Qué cosa sería el cardinal de A? Los elementos de A, ¿no? ¿Cuántos elementos tiene A? Bueno, acá nos damos cuenta que son dos. Y acá también, ¿no? Dos. Elementos de B, tres, ¿no? Por lo tanto, correcto, ¿no? Seis igual a seis. Entonces, se está cumpliendo. Listo, entonces, hasta acá con los diagramas, vamos al siguiente punto. Dice, noción de relación. Relación, dice, denominado, se denomina relación R a un subconjunto del producto cartesiano A por B. Es decir, un R que está incluido en el producto A por B. Muy bien. Nos dice, por ejemplo, dados el conjunto A, uno punto y coma dos, y el conjunto B, dos, cuatro, seis. Tenemos que A por B vendría a ser todos los conjuntos, todos los valores que se han combinado, ¿no? El uno con el dos, ¿sí? El uno con el cuatro, el uno con el seis, ¿sí? Ahí están todos. Y luego el dos con cada uno de estos, ¿sí? Luego se muestran algunas de las relaciones. Por ejemplo, dicen, relación uno. Bueno, el par ordenado, uno punto y coma dos, uno punto y coma seis, dos punto y coma dos, y dos punto y coma cuatro. Muy bien. Entonces, esta relación se encuentra incluido dentro del conjunto A por B, ¿no? Y se nota que sí. ¿Sí? Entonces, está uno, dos, uno, seis, dos, 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 cuatro, ¿no? Entonces, esos elementos están por acá, ¿sí? Ahí están. Bien, la relación dos, dice, el uno punto y coma cuatro, dos punto y coma cuatro, también está dentro de, ¿no? Dentro del conjunto A por B. Y por último, la relación tres, el vacío, ¿sí? El vacío también está incluido dentro de este producto, ¿ya? Aunque no esté representado como tal, también está incluido, ¿ya? Bien, entonces decimos, observación, el número de relaciones que se pueden formar en un conjunto de producto cartesiano será dos elevado a la NA por NB, ¿ya? Listo. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto sería nuestro número de relaciones que podríamos formar en este caso? Bueno, calculamos, ¿no? Dos elevado a la cardinal de A. ¿Cuánto es cardinal de A? Dos. Cardinal de B, ¿cuánto es? Bueno, cardinal de B es, ¿dónde está? Acá está, tres, ¿no? Entonces, esto sería dos a las seis. Dos a las seis vendría a ser sesenta y cuatro, ¿no? Entonces, sesenta y cuatro son las relaciones totales que podríamos obtener si seguimos, ¿no? Relación uno, relación dos, así. Sesenta y cuatro relaciones podemos tener. Bien. Listo, entonces, notas ese ejemplito, ¿ya? Bien, y por último. Sí, bueno, ya por último, vamos a ver lo que vendría a ser el dominio y rango, ¿sí? El dominio y el rango ya seguramente lo han visto de repente en álgebra, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Lo han visto o no? Pregunto por si acaso. No, ya bueno. Entonces, no se preocupen. Bien, dice, dominio, conjunto formado por todas las primeras componentes de los padres ordenados que participan en la relación. Bien, por ejemplo, si tuviéramos la relación, la primera relación es r1. Nos dice, son todas estas componentes, uno a hasta tres coma b. Entonces, tal como nos dice acá, dominios son las primeras componentes. Entonces, seleccionamos solamente las primeras, ¿no? Uno, uno, dos, dos, tres, tres. Recuerde que si se repiten, entonces solamente se considera una vez, ¿no? Entonces sería el dominio de la relación r1, ¿sí? Es uno, punto y coma dos, punto y coma tres. Listo. Por ejemplo, de la relación r2, dice que la primera componente acá es rosa. Entonces, el dominio de la relación r2 será rosa. Nada más. Bien. El dominio de r3, ¿cuál sería? Bueno, no hay nada acá, ¿no? Entonces, el dominio de r3 será vacío. Ya, vacío. Bien. Entonces, por favor, recordar el dominio. Primera componente. Ahí dice, ¿no? En su texto, pero igual lo selecciono por acá para que rápidamente ustedes lo identifiquen, ¿no? Entonces, si ustedes colocan acá entre paréntesis van a decir, dominio. Ah, de frente leen. Primera componente. Ya. Con eso ya lo tienen, ¿no? Rango. Segunda componente. Sé que está en su texto, pero igual siempre sería bueno o que subrayen, ¿ya? Con su marcador, ¿no? Ponen acá segunda componente, primeras componentes, o si no, lo escriben entre paréntesis, ¿ya? Si no tienen un resaltador. Para que lo identifiquen más rápido, ¿no? Cosa que cuando estudian, ya dicen, ah, ¿qué era el dominio? La primera. Entonces, ya. Listo. Bien. Vamos al rango. Dice que vendría a ser la segunda componente de los pares ordenados. Entonces, dice, si se tiene el conjunto A, entonces el conjunto producto cartesiano A por A, o A cuadrado, donde R está incluido dentro del A por A. Ya. A ver, vamos a ver un ejemplito, seguramente acá. Claro. Bien, con el ejemplito se entiende mejor. Entonces, dice, la primera relación es Ana, Ponte, Toma, José, Rosa, Fabián, María y Juan. Bien. Bien, nuestro rango de la relación R1, acá dice, rango de la relación R1, vendría a ser todas las segundas componentes. ¿Cuáles serían entonces? Primero, José, luego Fabián y luego Juan. El rango de nuestra relación R2, que vendría a ser el conjunto vacío, vendría a ser el mismo vacío. Ya. Nada más. Bien. Y ahora sí, por último. Las clases de relaciones, ¿ya? Vamos a clasificar tres puntos, ¿ya? Una es reflexiva, otra es simétrica, y la última es transitiva. Vamos con la primera. La primera dice que es la relación reflexiva, y se define de la siguiente manera. Dice, sea R un subconjunto de A por A, se dice que R es una relación reflexiva, sí, para todo. A ver, voy a escribir. Este es para todo. Para todo A perteneciente, o que pertenece, vamos a poner acá, pertenece al conjunto A. Entonces, el par ordenado A, 1,A, pertenece a R, ¿ya? Ahora, ejemplo, dice, sea el conjunto A, 1,23, ¿no? Dice, además, R, que vendría a ser la relación, está incluido en el conjunto A por A. Entonces, dice, donde R es, ¿qué cosa es? Es el A por A, ¿no? Entonces, sería 1,1, 2,2, 3,3. Entonces, decimos que R es reflexiva, ¿sí? Entonces, nótese que lo que tenemos acá vendría a ser cada una de las combinaciones de los elementos que sean iguales, ¿no? Entonces, el 1,1, el 2,2 y el 3,3, ¿sí? Entonces, denominamos a R, que vendría a ser una relación reflexiva, ¿ya? Bien, continuamos. Relación simétrica. Dice, sea R un subconjunto de A por A, se dice que R es una relación simétrica, si el par A punto y coma B pertenece a R, entonces, el B punto y coma A pertenece a R. Entonces, vamos con el ejemplito, dado que así se entiende mejor, dice, sea el conjunto A, 2, 5 y 8. Dice, además, R está incluido en A por A. Bien, entonces dice, donde R vendría a ser el par 2 punto y coma 5, 5 punto y coma 2 y 8 punto y coma 8, ¿sí? Entonces, podría haber puesto de repente el par 2,8, 2,8, 8 punto y coma 2, y también podría cumplirse, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nos dicen el 2 punto y coma 5 y el 5 punto y coma 2. Vemos que tenemos un par A punto y coma B y un par B punto y coma A, ¿no? Entonces, podemos decir que la relación R vendría a ser simétrica, ¿ya? Cada vez que encontremos este par de relaciones, ¿no? Donde dice que A punto y coma B pertenece a R, entonces, hay un B punto coma A que pertenece a R, ¿no? Entonces, tendríamos que encontrar las dos, el par, ¿no? Para decir que R es simétrica. Bien, y por último, vamos a ver lo que vendría a ser relación transitiva. Entonces, nos dice que si A punto y coma B pertenece a R, entonces, A punto y coma C pertenece a R. Muy bien, entonces tendríamos el siguiente caso. Acá me queda duda. Bueno, vamos a ver. Dice, el caso sería A punto A que definen como los valores del 1 al 3. Dice que R está incluido en A por A. Entonces, dice que van a definir a R como 1 punto y coma 3, 3 punto y coma 2 y 1 punto y coma 2. Ajá. Claro, ya decía yo. Acá de repente faltó algo, ya, pero vamos a tomarlo así. Digamos que tenemos el 1, 3, ¿no? Y luego decimos que tenemos al 3 punto y coma 2. Entonces, tenemos al 1 punto y coma 2. Bien, nótese que acá como segunda componente está el 3 y como primera componente está el 3, ¿ya? Entonces, dado el conjunto A punto y coma B, ya, tendríamos también, vamos a poner así, ¿eh? Vamos a poner que si tenemos el A punto y coma B y tenemos el B punto y coma C que pertenece a R, entonces tenemos el conjunto A punto y coma C que pertenece a R. ¿Ya? Eso es lo que nos dice acá, ¿no? El 1 punto y coma 3 vendría a ser el A punto y coma B, ¿ya? El otro conjunto, 3 punto y coma 2, vendría a ser el B C, ¿sí? Y el último conjunto que se encuentra acá, bueno, el último para ordenado, ¿ya? Vendría a ser el A punto y coma C. Entonces, si lo obtenemos de esa manera, entonces vamos a identificar que tenemos una relación transitiva, ¿ya? Dice, sea R incluido en A por A, se dirá que R es una relación de equivalencia cuando es reflexiva, simétrica y transitiva al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, decimos que es de equivalencia si cumple todas las tres condiciones. Bien, ahora sí, vamos a los ejemplitos. Bueno, a los problemas, ¿sí? Problemita número 1. Bueno, se nota que vendría a ser una equivalencia, ¿no? Entonces, tendríamos que igualar nada más. Primeras componentes con primera componente. Ajá. ¿Cuánto sale nuestro A acá? Me dicen, por favor. ¿El A y el B? Es directo. 3. Ajá. ¿Y el B? 2. Claro, 2. Entonces, me piden A más B. Piden A más B. Esto es 3 más 2. Por lo tanto, respuesta 5. ¿Sí? Bien. Copian hasta allí, a ver. E intenten el ejercicio 2. A ver, ¿qué tal les va? Ejercicio 2. Unos segunditos, para que intenten el 2, mientras que copian también el 3. Perdón, el 1. Voy a ir abriendo la lista, chicos. Va intentando el ejercicio, por favor. Para su examen del día de hoy, les recomiendo, igual que ayer, no sé si les había que recomendar, pero resuelvan los problemas del Ahora es lo tú. Ya. Entonces, de allí voy a poner los problemas, ¿ya? Bien, empiezo a llamar la lista. Entonces, dejo de compartir un segundito. Estén atentos. Adrián, ¿se encuentra? Presente. Ok. Alarcón, Gamarra. Ahí está, Alarcón. Bueno. Anarcaya, Galeno. Bien, Anarcaya no está. Atauge. Tampoco. Bueno, ahí lo veo a Enzo con la cámara encendida, así que lo ponemos de frente. ¿Cubas, Pauker? Falta también. Gamboa Beltrán. También falta. Lozano Colán. Presente. Ah, claro, sí estás. Martínez Canampa. Bueno, tampoco está Martínez. Valentino. Uy, ya tiempo que no lo veo, esta semana no ha venido. Pascual. Ahí está. Ok. Ramírez. Pero no está. Adrián. Muy bien. Siempre bien temprano tú. Un ejemplo. Ramos Tamara. Uy, se fue ya en Franco, parece. Sí estaba. O me habrá parecido darlo visto. Bueno, falta. Sánchez Villanueva. Sánchez tampoco está. Ulloa. Ahí está Pablo, ya lo vi. Urbano. Prisiente. Ok. Vázquez Yauli. Ajá, sí, me escrito. Bergaray. Ahí está claro. Sí. Muy bien. Y por último, Gerrén. Profesor, ya se está presente. Ah, Milagro, si está presente. A ver. Sánchez. Ah, sí estás. Ya. Listo. Gracias. Bien, entonces, si aquí hay alguno más que me haya confundido, por favor, me dice. Ya. Listo, nadie más, entonces. Bien, vamos a continuar entonces con los problemitas del libro. Vamos con el problemita número dos. Nos dice que hallemos el número de elementos de A por B. Bien, pero nos dan el conjunto B expresado por extensión, ¿no? Dicen, X tal que X pertenece, bueno, acá faltó el pertenece, ¿no? A ver, ¿qué han puesto acá? No han puesto nada, ¿no? Vamos a ponerle que sean los naturales, pues. Los naturales. Entonces, ¿qué valores serían de B? A ver. Aparece una L del B. Sí, ¿no? Aparece una L, pero vamos a ponerle N nomás, ¿ya? Naturales. ¿Qué número sería entonces del 1 del B, perdón, del conjunto B? Uy, ya se olvidaron, chicos. Bueno, ¿qué valores cumplen con esta condición? Que el X es menor que 3 y que sean naturales. El 1 y el 2, ¿no? 1.2. Listo. Luego podríamos aplicar una propiedad, ¿no? Dice el número de elementos o el cardinal de A por B. Esto es lo mismo que calcular el cardinal de A por el cardinal de B. ¿Cuánto es mi cardinal de A? Bueno, vemos que tiene dos elementos. Por lo tanto, dos. Y el cardinal de B también será dos, ¿no? Y listo, ¿no? Se acabó. Respuesta. Cuatro. ¿Sí? ¿Todo claro? Bien. Si todo está claro, por favor, copiar. Si no, consulten. ¿Ya? Sé que la teoría ha sido un poco extenso. Pero la práctica está facilito. Esa propiedad se encuentra en la página 78. Igual voy a anotarlo por acá, por si acaso. Voy a anotar propiedad página 78. Listo. Ya está. Vamos entonces con el ejercicio tres. Levante la mano si es que a alguien le falta copiar. Por favor. Bien. Entonces, a nadie. Ya. Avanzamos. Ejercicio número tres. Nos dicen. Nos dan los pares ordenados, ¿no? A2, A6, B2, B6. Y dice que están incluidos en... Bueno, no dice dónde, ¿no? Digamos que le van a poner acá... R, ¿ya? R cuadrado. Dice, hay el dominio. ¿Qué cosa era el dominio? A ver, revisen. ¿Qué les había hecho subrayar? Revisen, por favor, chicos. Me dicen. ¿Qué cosa es el dominio? ¿Qué les había dicho que pongan entre paréntesis? O resalten. Bien, para algo era. A ver, me dicen, por favor. Ahí está. Primera componente. ¿Cuál es la primera componente en este caso? Vamos. Ya no falta mucho. ¿La primera componente? Bueno, el primerito, ¿no? Este. Este, este y este, ¿no? Entonces, A punto y coma B. ¿Sí? Se acabó. Nada más. Ahí tenemos el dominio. A punto coma B. ¿Sí? ¿Eso no más? Eso no más. Sí. Identificar la primera componente. ¿Ya? Está, está sencilla, ¿no? Es solamente identificar. Entonces, ahí tenemos el dominio. Listo. Bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio número cuatro. Entonces, igual por acá vamos a poner dominio. Primera componente. Coma. No repetir datos. O sea, que no debería haber puesto, ¿no? A punto y coma A, B punto y coma B, ¿no? Entonces, solamente una sola vez, ¿no? No repetir los datos. Coma. Solo se colocan una vez. Una vez. Listo. Entonces, una pequeña notita, ¿no? Por si acaso. Bien. Nos dice el siguiente ejemplito. Nos dice X tal que X pertenece y tampoco está, ¿no? Ya. Vamos a ponerle acá números naturales otra vez, ¿ya? Números naturales. Entonces, los elementos de M. ¿Quiénes serían? A ver, ¿me dictan? Menores que cinco, dicen. Naturales menores que cinco, ¿no? Eso nos dice. A ver, empieza uno. ¿Qué más? Cinco. Ya. Sigue. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Listo. Y hasta ahí nomás. Y los valores del N, ¿cuál serían? Dos y cuatro. Dos y cuatro. No, dice que es mayor que tres y menor que cinco. Solamente el cuatro, ¿no? No hay más. Claro. ¿Está bien? Bien. Y luego nos dicen que calculemos M por N. O sea, cada uno de los valores, ¿no? A ver, vamos a calcular M por N. ¿Cómo sería entonces? Entonces, uno punto y coma cuatro, ¿sí? El uno con el cuatro. El uno con el... No, perdón. El uno ya lo combinamos, ¿no? Entonces tendría que ser el dos. Sí, el dos. El dos con el cuatro. Cada uno de esos componentes, ¿no? Dos con el cuatro. Luego tres con el cuatro. Y luego el cuatro con el cuatro. Y se acabó, ¿no? Ahí tenemos todos los pares. Nótese que en el componente, en el par ordenado, dentro del par ordenado, utilizamos punto y coma, ¿ya? Y para separar los pares ordenados, utilizamos coma, ¿ya? Entonces, cuidado con confundir, ¿ya? Listo. Entonces, hasta aquí nos quedamos, chicos. Por favor, terminen de copiar. Si hay dudas, consultar, ¿ya? Queda un minutito. Gracias. 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 Gracias.